¿Por qué estamos hoy acá? Bueno, estamos para defender el derecho a la educación, estamos para que la universidad siga siendo pública, siga siendo gratuita y que habiliten el presupuesto para que la universidad pueda seguir siendo de la clase trabajadora. Estamos acá porque la educación es un derecho y no es un privilegio de clase, así que siempre que la toquen la vamos a defender. Para defender acá a la universidad y vamos a los chicos. Bueno, para marchar para que básicamente podamos seguir educándonos, porque para mí lo más importante para el futuro de las personas es la educación, es primordial, siempre me lo enseñaron inclusive. ¿Sentimientos de tanta gente junta? Me la verdad me puso muy contenta, ya cuando llegué vi que no había tanta gente, pero ya verlo es hermoso, es muy lindo que haya tanta gente luchando por esto, que es tan importante aparte. ¡Es la universidad que los trabajadores, que los trabajadores, que los trabajadores, que los trabajadores, que los trabajadores! Universidad de los trabajadores, si al que no les gusta, se jode, se jode. ¿Por qué estamos hoy acá? Defendiendo la universidad pública, defendiendo la posibilidad de muchísimas personas, sobre todo acá en la Universidad del Comago y la Universidad de Río Negro, Primera Generación, muchos y muchas, que pueden acceder a la universidad, y es porque es pública, y bueno, y porque es cercana, y bueno, y todo el trabajo que estamos haciendo, docentes y estudiantes, eso hay que defenderlo y seguir sosteniéndolo. Pocas veces vi una marcha tan grande en Viedma, quiere decir que esto toca, ¿no? Toca la fibra de todo el pueblo. La gente en general entiende que esto es importante de sostener, no solo porque muchos y muchas cursan, sino que también hay un montón de trabajo que se hace desde la universidad, con las organizaciones, siendo parte de organizaciones, acompañándole un montón de situaciones, y eso también está en juego en este momento. Esto es estudiantes, trabajadores, la universidad, porque es lo que crea comunidad, y es el único camino que tienen los pueblos para avanzar. Nos queda clarísimo, y es por eso que una vez más estamos acá en defensa de eso. Probablemente sea una de las más grandes y tiene que ver con la identidad propia de Viedma. Me parece que tocarle la identidad, tocar parte de las universidades, tocar a los estudiantes, a nuestros pibes, que tiene que ver también con tocar a nuestros laburantes, es por eso esta respuesta que es contundente del pueblo viedmense, y la verdad que es una gran satisfacción haber podido participar como Central Uregui, como sindicato de base también.